La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Actualidad diosesana. Principales hechos de la Iglesia Católica a nivel nacional e internacional. La verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Cordial saludo, queridos amigos de los medios de comunicación de la diócesis de Cúcuta y a todas las personas que en este momento sintonizan este canal. Este espacio le conocemos como La Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Les contamos a ustedes en estos minutos de información lo que ha acontecido en la Iglesia Internacional, Iglesia Nacional y, por supuesto, todo el acontecer pastoral de la diócesis de Cúcuta, la Iglesia Católica en esta zona de frontera. Les damos la cordial bienvenida a todos ustedes. Les contamos que en la diócesis de Cúcuta, de forma tradicional, la Comisión de Pastoral Vocacional, aquella encargada de trabajar con los jóvenes, hombres y mujeres que desean discernir su vocación, organiza todos los años, finalizando el mes de junio y comenzando el mes de julio, el campamento vocacional, donde los jóvenes que desean ingresar al seminario mayor van a tener una experiencia de cercanía, de discernimiento, precisamente para tomar una decisión acerca de formarse hacia el Ministerio Sacerdotal. En medio de las condiciones que estamos viviendo, este campamento vocacional se llevó a cabo de manera virtual, comenzando el lunes 29 de junio y terminando el sábado 4 de julio. Hubo una Eucaristía precisamente celebrada a través de las redes sociales, charlas por parte de algunos de los sacerdotes, momentos de oración ante el Santísimo Sacramento de la Eucaristía, un encuentro virtual y finalizó el día de ayer sábado con el Santo Rosario. Tenemos un pequeño resumen de lo que fue este campamento vocacional virtual. La Comisión Diosesana de Pastoral Vocacional llevó a cabo la semana anterior el desarrollo del campamento vocacional de manera virtual. El padre Víctor Leonardo Ordóñez, delegado de la Comisión, junto a los seminaristas de la Comisión Diosesana de Pastoral Vocacional, acompañaron a los diferentes jóvenes que sienten una inquietud vocacional para que, de manera generosa, puedan continuar en el discernimiento de esta llamada que el Señor les ha hecho. Les contamos en este momento que la diócesis de Cúcuta, en su compromiso de continuar ejerciendo la caridad de Cristo que nos surge a todos, ha entregado más de 500 kits de hidratación a los hermanos migrantes venezolanos que llegan a la ciudad, deben esperar en la autopista internacional en cambuches improvisados, luego pasar al puente de Tienditas para poder ingresar solamente durante tres días, 300 personas a su país. En vista de toda esta espera que tienen que hacer, la diócesis de Cúcuta les acompañó durante esta semana ofreciéndoles algo de tomar con la compañía de todo el personal del Banco Diosesano de Alimentos y Voluntarios y asimismo con las empresas que donan estos refrescos, estas aguas, para que nuestros hermanos puedan mitigar una parte de sus necesidades. Veamos la nota. La diócesis de Cúcuta, a través del Banco Diosesano de Alimentos, hizo presencia en el puente de Tienditas, sitio de paso que alberga migrantes venezolanos. A diario permanecen cientos de migrantes venezolanos en este punto, esperando realizar el retorno hacia su país. Como el paso para ingresar hacia Venezuela lo abren cada dos días, deben estar allí represados. Llegan a ser hasta 500 personas sin las condiciones adecuadas de salud y alimentación. El Banco Diosesano de Alimentos de la diócesis de Cúcuta acudió a la zona para ayudar a los migrantes en esta ocasión en lo que respecta a su hidratación. En información de Iglesia Nacional, la Conferencia Episcopal de Colombia ha registrado un acontecimiento bastante importante para nuestro país. En medio de la situación de pandemia que vivimos, el Papa Francisco ha donado tres respiradores artificiales para ayudarnos a contener esta pandemia en el país. Cabe destacar que en toda América Latina, el Papa Francisco ha donado más de 35 respiradores artificiales para ayudar de alguna forma con los países de esta región que están afrontando también esta dura situación de salud. Desde siempre, el Papa Francisco ha asistido a cada una de las situaciones de crisis que viven diversas naciones del mundo, no solamente en este tiempo de pandemia. Esa es la función precisamente de la limosnería apostólica, un área precisamente de la curia romana donde el Papa Francisco hace caridad con el dinero que nosotros entregamos a las ofrendas cada año por la fiesta del óvulo de San Pedro, que este año no pudimos realizar. Pero cada año con esta contribución, el Papa Francisco recibe estos recursos para que en nombre de todos los católicos del mundo, de todos los bautizados, él pueda llegarse a países pobres, con la construcción de hospitales, con la asistencia a los huérfanos, a los heridos de guerra, a tantas necesidades del mundo en nombre de todos nosotros los creyentes. En esta ocasión, lo ha hecho con estos respiradores artificiales. Veamos. La donación realizada a través de la limosnería apostólica será entregada a países con mayor dificultad en el sistema de salud para afrontar la pandemia por coronavirus, entre ellos Colombia, ha firmado la Santa Sede. En el país, el nuncio apostólico Monseñor Luis Mariano Montemayor recibió el material médico consistente en tres respiradores pulmonares y dos sistemas y funcionales a jeringa. Estos serán confiados a Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, para que sean empleados en favor de la población bogotana de los barrios del sur de la ciudad, señala un comunicado de la Nunciatura Apostólica. Al comienzo de cada mes en Iglesia Internacional, el Papa Francisco nos regala siempre una intención para tener en cuenta en nuestra oración personal. En el momento de elevar nuestras súplicas al Señor, el Papa nos pide que le ayudemos en la oración precisamente a encomendar una intención específica. Para el mes de julio vamos a tener en cuenta esta intención del Papa que es orar por todas las familias del mundo para que cada día sean reflejo del hogar de Nazaret. La familia tiene que ser protegida. Son muchos los peligros a los que están enfrentados. El ritmo de vida, el estrés. A veces los padres se olvidan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al lado de la familia ayudándolas a descubrir caminos que le permitan superar todas las dificultades. Crecemos para que las familias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y consejo y de modo especial sean protegidas por los estados. Les dejamos con esta hermosísima canción de Atenas Bénica. Hoy es el día. Este es el recomendado musical. Una excelente canción para escuchar tal vez todos los días al comienzo del día. A través de nuestra emisora Voxday 1120 AM, la emisora de la diócesis de Cúcuta, nuestra compañera Raquel Cecilia San Juan nos presenta la canción. Hola, ¿qué tal amigos? Un saludo cordial para los televidentes del informativo La Verdad, el informativo de nuestra diócesis de Cúcuta. Estamos de nuevo aquí en nuestra emisora Voxday y desde la cabina de radio queremos compartirle el recomendado musical. Hoy tenemos a una cantautora muy joven de nacionalidad argentina. Ella es Atenas, nacida en Buenos Aires. Ella creció bajo las influencias de la música en una familia llena de valores y por supuesto fortalecida en la fe católica. Por eso, hoy compartimos con ustedes esta canción con unos ritmos bien especiales, bastante movidos para animarnos todos los días de nuestra vida. Hoy es el día, el recomendado musical de la frecuencia de la esperanza y la paz. Hoy es el día, hoy queda todo atrás, lo que me aleja jamás de tu santa voluntad. Ven a mi vida, tú eres tu libertad. Y en Agenda Pastoral les contamos que hoy domingo 5 de julio, Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid, obispo de esta iglesia particular de Cúcuta, está celebrando sus 34 años de vida sacerdotal. Hace 34 años fue ordenado como sacerdote para la arquidiócesis de Medellín. Hoy en día es nuestro obispo y pastor y queremos darle gracias a Dios por el llamado que ha hecho durante toda su vida a Monseñor Víctor Manuel Ochoa Cadavid y su respuesta generosa para con la iglesia. Hoy en día es nuestro obispo a quien queremos felicitar y le pedimos a Dios que le siga bendiciendo y derramando abundantes dones sobre su vida. Que el Señor le conceda mucha salud y esperamos que este día sea muy especial para nuestro obispo y pastor. Felicitaciones. Y en más información de Agenda Pastoral les contamos que el próximo jueves 9 de julio hay una gran celebración, una fiesta en nuestro país. Se trata de la fiesta de Nuestra Señora del Rosario de Chiquinquirá, patrona de Colombia. En la ciudad de Cúcuta tenemos una basílica menor bajo el patrocinio de esta Advocación Mariana, la Parroquia de San Luis, y ellos han preparado en su celebración varias actividades para conmemorar esta fecha tan especial. Queridos amigos, les agradecemos por habernos acompañado durante estos minutos de información. Les recordamos que este es el Espacio de la Verdad, el informativo de la diócesis de Cúcuta. Deseamos a todos ustedes que tengan una excelente semana, que el Señor les acompañe en cada una de sus actividades y les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén.